¿Por qué no puedo escapar del pecado de la carne? El pecado de la carne, no sé Pastor Henry, ¿qué le voy a aconsejar? Bueno, cuando una persona tiene esa inquietud de por qué no puedo escapar del pecado de la carne, ¿no será que hay mucha dependencia en la autosuficiencia, a veces hasta en el orgullo, el esfuerzo humano? Pablo decía en el libro de Romanos, en el capítulo 7, por allá del verso 24, antes más bien del verso 24, encuentro esta ley que el pecado está en mis miembros y decía miserable de mí, ¿quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Pero Pablo inmediatamente apela o acude a cuál es la solución para ganar la batalla en esto, pero gracias damos a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, decía Pablo, es decir, ¿no será que a veces nuestra autosuficiencia o nuestro esfuerzo humano nos lleva a no depender de Dios y rendirnos ante Él? Y muchas veces cuando hablamos de esa lucha con el pecado, que es una realidad que todo hijo de Dios enfrenta, bendito momento en el que podemos decir, peleamos la buena batalla como Pablo dijo, pero tenemos muchas veces, si hay una lucha muy fuerte en la que no podemos salir solos, pues entonces buscar apoyo, buscar ayuda con las personas idóneas para que nos ayuden a abordar esa situación, ya sea con consejo, acompañamiento, no solo oración, sino acompañamiento para poder salir de aquello que hay personas que dicen, yo siento que esto me va a doblegar, pero definitivamente la batalla entre la carne y el espíritu siempre estará, la decisión está en la voluntad, en el alma nuestra de a quien voy a satisfacer, si no puedo por mí mismo rendirme y depender de Dios porque hay una lucha muy grande, pues es urgente entonces buscar ayuda para que eso no te doblegue y no te venza. Oye, tremendo, super pastor Henry, déjame hacer un comentario ahí, porque nadie puede lidiar con el pecado y la tentación que vive en condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, eso es independientemente de la lucha que está teniendo la persona. Y super pastor Henry, cuando tú mencionas el texto bíblico, hay una verdad ahí, la gente no entiende, mucha gente no entiende esto, fuimos libres, hechos libres del poder del pecado con respecto a mi relación con Dios, no hay condenación, pero existe la presencia del pecado, la presencia va a ser removida cuando estemos en un cuerpo glorificado, mientras tanto la presencia del pecado es presente, el poder del pecado no, porque ya Dios no me está condenando, Jesucristo pagó el precio y dio satisfacción a Dios de la demanda que Dios tenía sobre mí por la existencia de esa lucha. Entonces, cuando la persona acepta la condenación, en vez de ser la convicción, la convicción es que tengo la lucha, pero yo no estoy condenado, puedo acercarme a Dios y puedo buscar ayuda, como dices bien, super pastor. Y entonces, cuando ya no existe condenación, entonces yo puedo trabajar con paz y gracia en esa situación en la que estoy, porque la condenación me mantiene tratando de descualificarme y de alejarme de Dios, porque ¡ay! lo hice de nuevo. Y esa era una nota importante que yo quería poner ahí. Y me recuerda el super pastor Orlando con esto, que decía del peso de la condenación que ya no está, lo que Pablo mismo le escribía a la iglesia en Colosas, cuando le decía que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, exhibiendo a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero donde dice anuló el acta de los decretos, en realidad es, ahí se usa la palabra griega, gerio grafrón, que significa borrar. Y Pablo se inspiraba en los papiros o muchas veces el tipo de tinta que usaban, que para ahorrar muchas veces lo que eran los escritos, entonces lo que hacían era borrar y podían hacerlo. Ya lo que estaba ahí escrito anteriormente quedaba totalmente borrado, volvían a escribir ahí algo nuevo. Y se inspira en eso para decir que Cristo anuló, es decir, borró lo que estaba ahí enumerado, toda la lista de todo lo que nos condenaba, le quitó autoridad, le quitó peso y escribió algo nuevo, que es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Claro, ahora él menciona a ella, bueno, Kevin, más bien él, cómo es capo, tal vez es que será ese sentimiento de culpa, habrá que cometer un error. Y cómo se interpreta en ese sentido entonces Romano 7 con base en Romano 8. Yo creo que, Pastor Juan Carlos, ahí es donde Pablo tal vez establece como ese patrón de conducta, porque hay gente que se queda como dando vueltas en Romano 7 y dice, bueno, y si Pablo dice que no puede hacerlo bueno, y más bien el mal que no quiere hacer es el que hace, y si Pablo lo hacía ahora yo, ¿en qué quedo? Entonces creo que es donde hay que saber interpretar esto. Yo tengo una duda con la pregunta, que tengo que confesar que no logro entender específicamente. ¿A qué se refiere con pecado a la carne? O sea, pecados que me llevan por la naturaleza caída que tengo, o pecados específicamente como la lujuria, la lascivia, que tienen que ver más con acciones pecaminosas sexuales, por ejemplo, porque según la Biblia, manifiestas son nosotros de la carne, y en la lista que tiene el apóstol Pablo, de 21, incluye enemistades, pleitos, celos, iras, incluye la fornicación, incluye el homicidio. O sea, si la persona cuando habla de escapar de los pecados de la carne, se refiere a algunos pecados de carácter sexual, o pecados de carácter como enemistades, pleitos, celos, iras, la forma la misma, lo que usted alimenta, lo que usted va a traer, lo que usted va a producir, en vez de ser guiados por la carne, que ser guiados por el espíritu. Entonces, ¿cuál es lo que pone Pablo ahí como la respuesta? No alimenten la parte humana, naturaleza caída humana, alimenten la parte espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansión, preemplanza. Es la única manera, porque uno aquí en la mente, yo puedo decir, de aquí en adelante me voy a levantar a tal hora para orar y leer la Biblia, y lo digo hoy, y si mañana está lloviendo, ya no, mejor el comienzo pasado, y lo vamos postergando. Pero cuando uno sabe que en Cristo Dios le ha dado el poder para hacerlo, uno lo hace. O sea, yo sé que ahora soy guiado por el espíritu, no voy a ser guiado, no tengo que entrar en un ayuno para ser guiado, yo ya soy guiado por el espíritu, tengo que dejarme guiar por eso. Entonces, no se escapa, uno constantemente tiene que vivir lejos de eso. Eso es la constancia. No hay una manera que yo le diga a usted, haga esto y nunca más la lascivia, la juria, la enemistad, la plaita, lo va a buscar. No, no, no. En donde usted se encuentre, ahí lo va a buscar el pecado, pero usted ahora tiene una fortaleza que le da a Dios, que usted la alimenta con una vida correcta, y esto va a ser mucho más sencillo. Para mí es mucho más fácil negarme a las tentaciones en algunas áreas, con los años he aprendido a hacerlo, que en otras. Me cuesta más todavía la lucha. Pero hemos aprendido, ¿verdad? Y en otras estamos aprendiendo, y en otras vamos a aprender. Pero sí creo que escapar es una palabra que no existe. O sea, esto es algo de toda la vida. La oración del Padre nuestro es, líbranos del maligno, líbranos del mal. Porque eso nos va a pasar todo el tiempo. Tenemos que aprender a enfrentar lo que nos aleja el Señor. Lo de escapar, estás como mencionando que fortalezca la parte espiritual para que cuando venga el ataque en la carne, sea más fácil repelerlo. Pero escapar no es una palabra que se pueda hacer. Y hay que hacer distinción entre pecado y tentación. Hay personas que cuando se sienten tentadas ya sienten culpa. ¿Creen que es culpa de ellos? Que les llegó esa idea. Decía una frase por ahí que en algún momento, hace muchos años leí. La tentación es Satanás tocando a la puerta del corazón. No necesariamente la puerta está abierta. El que determina y decide si se abre la puerta somos nosotros. No necesariamente la puerta somos dos de los demás. No necesariamente la puerta sans pasar. No necesariamente la puerta somos distinción. Ahora que no es una situación la puertaandersasera. No necesariamente la puerta somos el mismo. No necesariamente la puerta Pickazar delibamos.